Ya regresamos aquí en su programa Necaxa TV con Erick Vera como invitado especial. Erick, amanecieron terceros en la tabla general. La semana pasada estaban en cuartos y a poquito iban subiendo. Sí, la verdad que muy contentos. Como te digo, lo primordial es ahorita mantenernos en los primeros lugares. Sabemos que es una ventaja si es que logramos calificar estar en los primeros lugares para cerrar en casa con tu afición. Y es lo que vamos a mantener, tratar de estar en los primeros puestos para cerrar en casa la Liga. Ya vamos a repasar esta tabla porque en primer lugar está Leones Negros con nueve puntos, seguido de Carrecaminos con siete puntos. Tercero, Los Rayos del Necaxa con siete puntos. Celaya con seis. Cafetaleros con seis. Ambos equipos el torneo pasado no fue muy bueno y mira, ahora están en los primeros lugares. Alebrijes con cuatro unidades y Lobos Guap con cuatro unidades también en la zona de calificación de lo que es el Ascenso MX. Una gran participación de a poquito, como lo mencionábamos hace un momento. La semana pasada eran cuartos, esta semana ya suben al tercer lugar. Y pues bueno, todo parece indicar que los duelos de peligro no solamente serán las visitas, sino parece ser que Leones Negros y Correcaminos serán rivales directos en este torneo. Sí, como te digo, hay que ir paso a paso. Bueno, nosotros ya estar mentalizados también en el partido de San Luis sabemos que va a ser un rival difícil porque se le ha complicado en casa, entonces hay que tratar de traernos esos tres puntos a casa, ¿no? Para mantenernos en los primeros lugares y también esperar los resultados de los que van arriba de nosotros para nosotros poder ascender todavía más en la tabla. Y ahora lo que se viene, pues bueno, rápidamente la revancha ante León. Yo creo que sí fue un partido muy malo el que tuvieron a mitad de semana. Por ahí las cosas no se dieron. León sí jugó muy bien. De repente todavía ustedes, si hay que decirlo, también eran un cuadro nuevo que jugaba por primera vez juntos en un partido de trascendencia. Y pues bueno, ahora se viene esta revancha frente al cuadro de León este próximo miércoles donde me atrevo a decir que serás titular él. Sí, esperemos que así sea. La verdad que salimos muy tristes después de esa derrota. Sabemos que no hicimos bien las cosas, no estábamos haciendo lo que normalmente veníamos trabajando. Creo que León, a pesar de que hizo un muy buen partido, nosotros tuvimos muchísimos errores puntualizados individuales y colectivos. Y si el equipo no genera colectivamente, es muy difícil tratar de lograr el objetivo que era en ese caso ganarle a León, que estábamos muy motivados. Pero bueno, creo que tenemos una muy buena revancha el miércoles para poder retomar el buen paso que se viene haciendo en la liga y también hacerlo en Copa. Sobre todo la parte colectiva con que eso funcione, créeme que van a hacer un gran, gran partido ante León. Invitar a la gente que asista al Estadio Victoria, porque los boletos ya están a la venta. Pues bueno, ya lo dijo Eric Vera, comprometidos a sacar, no tanto a decir que van a ganar, todo puede pasar en un partido de fútbol, pero comprometidos a dar el todo por el todo. Sí, claro que sí, como te digo, nosotros estamos tomando esto como una revancha. Sabemos que va a ser difícil, León es un equipo muy fuerte, sabemos que es de los mejores de primera división. Pero si nosotros queremos también estar en primera división, tenemos que medirnos al tú por tú, ¿no? Y otro partido que se viene, Eric, ya el sábado que viene ante San Luis rápidamente. Un equipo que, bueno, genera mucha expectativa aquí, sobre todo en Aguascalientes. Podemos decir que es un clásico regional, sobre todo por el enfrentamiento entre Porras. Que bueno, da a veces mucho que desear, pero eso es un gran, gran partido, una visita muy complicada. San Luis no ha ganado en el torneo y eso lo vuelve un rival, híjole, difícil. Sí, como te digo, hay que ir paso a paso y tenemos que mentalizarnos también en San Luis, que es el rival que nos toca el sábado. Tratando de hacer, como te digo, siempre lo que el equipo nos pide, lo que el entrenador nos pide. Tratando de funcionar colectivamente y, pues bueno, mejorando día a día para lograr el objetivo. Esperemos que tengan un gran, gran partido ahí en el Alfonso Lastras, este sábado 30 de enero a las 19 horas. Los que quieran asistir, pues bueno, apoyen a los rayos de Necaxa, hagan el viaje, el viaje es corto. Pero también cuídense mucho y pórtense bien, aficionados. No se enganchen con la porra de San Luis, vayan y apoyen tranquilamente. Y pues bueno, mira, te quiero invitar a que veas la siguiente cápsula, Eric. Tus compañeros Alejandro como Kevin Chaurán estuvieron entregando cobertores en esta razón o esta causa social que tienen los rayos de luz. Vamos a ver la nota. Gracias por ver el video. Te digo, muy bonito aportar con lo que se pueda, ¿no? Ahorita en estos tiempos de frío, lo que más necesita yo creo que la gente son cobijas y si eso se puede hacer, lo hacemos. Mira, pues venimos aquí a entregar algunos cobertores que se juntaron. Gracias a toda la gente que ha ido al estadio y nos apoyó en esta recolecta para este tiempo de frío, ayudar a la gente que quizá más lo necesita. Entonces estamos muy contentos de estar aquí apoyando en lo que se pueda. Y como parte de las actividades del club, estamos muy contentos de poder ayudar a la gente que lo necesita y estamos muy felices de poder ayudar a tanto niño que se ve que está feliz con estos regalos. Pues ahí lo tienen los rayos del Necaxa comprometidos con la causa social. Esta causa que comenzó en la temporada pasada frente al partido de Mineros, donde usted iba y donaba esta cobija, a cambio el club le otorgaba dos boletos. Y pues bueno, Necaxa de a poco a diversas comunidades ha ido entregando estas cobijas. Es una acción muy loable, sobre todo también que vayan jugadores del primer equipo. Eso lo hace muy, muy interesante y créame, la gente muy, muy agradecida. Y también da a notar un equipo de Necaxa muy comprometido con la afición y con la sociedad hidrocálida. ¿A ti qué te pareció? No, la verdad que muy bien. Siempre he dicho que ese tipo de obras, por así decirlo, de caridad con la gente que más lo necesita, son muy buenas y hablan muy bien de las personas. A nosotros como futbolistas el hecho de cumplirles ese sueño, a lo mejor también de podernos conocer un poco y el entregarles estas cobijas nos ayuda mucho y nos reconforta a nosotros. Nos motiva a dar lo mejor siempre de nosotros para que estén orgullosos también. ¿Les platicaron algo Kevin y Alejandro? No, la verdad que sí, que la experiencia muy padre. Te digo, siempre el ayudar a la gente que más lo necesita, pues ahora sí que te llega al corazón y es una experiencia muy bonita. Ahora Eric, platícanos, ¿tú cómo has visto de las veces que has estado, has estado en tribuna, cómo has visto a la gente, cómo es el apoyo hacia el equipo de Necaxa, cómo se ve eso reflejado hacia la cancha y cómo lo sienten ustedes esa motivación? La verdad que yo vi el primer partido que me tocó salir a la tribuna, el apoyo incondicional, ¿no? Te digo, se llenó prácticamente casi el estadio y es muy bonito. A mí me ha tocado también estar dentro de la cancha en esos momentos y es muy padre que tu equipo y tu afición te muestre ese apoyo incondicional. La verdad que tú te induces a dar lo mejor de ti y al tratar de sacar siempre lo mejor de uno mismo para mostrarles el resultado y pues que gracias a ellos también estamos ahí. Oye, en el bloque anterior mencionábamos las palabras de Brian Bekeles. ¿Qué importante para ustedes como jóvenes sacarle jugo, sobre todo porque juega a su posición, si bien no del mismo lado, pero es un defensa lateral? Un hondureño que ha venido al ascenso, a forjarse carrera, pero que ha tenido la oportunidad de jugar un mundial donde ha marcado a Benzema, donde ha marcado a jugadores importantes, ¿cómo lo definirías o cómo aprender de él ese tipo de cosas? Pues mira, lo más importante que yo veo en esa forma que tú dices, creo que él nos ha dado, como tú dices, mucho aprendizaje en el aspecto de que él ya jugó un mundial y pues el roce que ha tenido internacionalmente, él ha venido aquí con una mentalidad de, pues la verdad, ganadora, ¿no? Yo me imaginaba que cualquier persona que podría jugar en el extranjero o que juegue mundial vendría a Liga de Ascenso y se conformaría o pensaría que él robaría en la Liga, ¿no? Él al contrario, yo creo que se ha mostrado día a día muy humilde, con las ganas de trabajar y con las ganas de aprender también de nosotros. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, Eric, el tiempo es muy corto. Muchísimas gracias por tu participación, por estar aquí en el programa de Necaxa TV. Ustedes aficionan el próximo lunes, no se pierda más de este programa. A continuación, Noticias TV. ¡Suscríbete al canal! Esta fue una producción de Aguascalientes TV.